Tras su arriesgado estado de salud, el rey Carlos toma inesperada decisión sobre el futuro de la corona británica. La reciente gira del rey Carlos por Australia ha suscitado tanto alegría como preocupación en el entorno de la monarquía británica. Mientras los rumores sobre un posible deterioro en su estado de salud persisten, el monarca ha manifestado su deseo de seguir llevando a cabo actividades oficiales que aseguren la continuidad de la corona. A sus 75 años, Carlos ha destinado su tiempo a revitalizar su compromiso con la Commonwealth, a pesar de las advertencias de su equipo médico. El periodista Ephraim Harkassel señaló que existe cierta inquietud en el equipo de salud del rey tras su retorno de Australia. No obstante, las fuentes cercanas al monarca aseguran que este viaje le ha ofrecido una nueva perspectiva y energía frente a sus desafíos de salud, incluida su lucha contra el cáncer. Al regresar al Reino Unido, el rey Carlos III expresó su satisfacción por la cálida acogida recibida durante su estancia en Oceanía, evidenciando que el contacto con las comunidades locales le brindó un importante respiro emocional. Desde Buckingham Palace se ha filtrado la información de que el soberano está deseoso de emprender nuevas giras en el futuro cercano. Aunque su equipo médico no ha compartido su entusiasmo por estos planes propuestos, la disposición del rey muestra una determinación notable por continuar su labor como figura central de la monarquía. Un alto funcionario de Palacio reveló que la gira fue un refuerzo positivo para el ánimo del rey, un aspecto que podría influir decisivamente en su rendimiento como líder. Las declaraciones recientes del mandatario y la reina Camila al concluir su viaje a Australia reflejan un fuerte deseo de fortalecer los lazos con naciones de la Commonwealth. El monarca destacó la importancia de las conexiones que unen a estos países, reafirmando su compromiso con la comunidad internacional. Tal efecto revitalizador podría interpretarse como un indicativo de que el rey desea dejar un legado sólido en el transcurso de su reinado, a pesar de las dificultades que enfrenta. Sin embargo, este renovado espíritu no ha estado exento de controversias. Su decisión de realizar más viajes el próximo año se encuentra bajo el escrutinio del equipo médico, que ha debido ajustar sus recomendaciones ante la insistencia del rey. Aunque la salud del monarca es prioritaria y los viajes son complejos dada su condición, la pasión por su papel en la corona parece ser un impulsor clave detrás de su agenda. Por otro lado, es interesante observar cómo esta situación plantea un debate más amplio sobre la relación entre la salud del monarca y sus funciones reales. La decisión de posponer tratamientos médicos para cumplir con responsabilidades oficiales puede ser vista como un desafío a la percepción pública de la monarquía. Con este panorama, el rey Carlos se convierte no sólo en un soberano, sino en un símbolo de perseverancia en tiempos de adversidad, lo que podría resonar profundamente en el corazón de la ciudadanía británica y más allá.